Meditación para sacerdotes. Descansar con Jesús. Evangelio del Domingo de la Semana 14 del Tiempo Ordinario. Soy manso y humilde de corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo 11.25.30 En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor Reflexión para el Sacerdote Señor Jesús, solo tú puedes decir con toda seguridad esta frase, aprendan de mí, porque eres perfecto Dios y perfecto hombre. Es verdad que en tu iglesia también ha habido hombres y mujeres santos, de los cuales también aprendemos, pero nosotros tenemos limitaciones y defectos, y debemos ser humildes. Todos podemos aprender de ti, meditando el Evangelio, en primer lugar a través de tus palabras, que son palabras de vida eterna, y en segundo lugar, a través de tu vida, de tu ejemplo, de lo que nos cuentan los diversos pasajes de la Escritura. Hoy nos pides tú mismo, que tomemos tu yugo, y aprendamos de ti, y las lecciones de mansedumbre y humildad. Me queda claro, tomar el yugo es someterse, es obedecer, es olvidarse de uno mismo para servir. Tú te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y yo quiero aprender de ti, a llevar el yugo suave de la obediencia total al Padre. Jesús, yo quiero descansar en ti, ¿cómo debe ser ese descanso? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón, y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdote mío, yo soy el buen pastor, y a mis ovejas nada les falta. En verdes praderas las hago reposar, las conduzco hacia fuentes tranquilas y reparo sus fuerzas. Las guío por el sendero recto, por el honor de mi nombre. Aunque caminen por valles oscuros, nada temen, porque están conmigo. Mi vara y mi callado dan seguridad. Preparo una mesa ante ellas en medio de sus enemigos. Yo unjo sus cabezas con perfume, y sus copas rebosan. Mi bondad y mi amor las acompañan todos los días de su vida, y habitarán en casa del Señor eternamente. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Yo reúno a mis ovejas en un solo rebaño, y con un solo pastor. Yo soy el buen pastor, y doy mi vida por mis ovejas. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, para recuperarla de nuevo. Amigos míos, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, y yo los haré descansar. Ustedes descansan recibiéndome. Yo descanso entregando mi amor. Mi madre descansa entregándome a mis amigos. Mi corazón herido descansa en ti cuando te lo doy. Porque yo te lo doy, y tú lo recibes para amarlo, para cuidarlo, para acariciarlo, para aliviar mis heridas, para repararlo. Yo te entrego mi amor, tú lo recibes y me amas, y ese es mi descanso. Yo descanso cuando entrego mi cuerpo y mi sangre, mi alma y mi divinidad en la Eucaristía. Ven y descansa tú conmigo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Los mandamientos de la ley de Dios son como suave yugo, que conduce por el buen camino, que los mantiene unidos a mí. El yugo de mi palabra es suave, porque la obediencia que yo les pido es en libertad. Cumplir los mandamientos y mantener mi palabra los hace verdaderamente ser mis discípulos y conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. La libertad es descanso para el alma, descanso son los sacramentos, descanso es el confesionario y el altar, descanso es la oración, descanso es cumplir la voluntad del Padre, descanso es vivir la santidad, descanso es la unión en la Eucaristía, verdadera comunión. Por la bondad de mi Padre yo les digo que a quien medite mi palabra le dará inteligencia para comprenderla y encontrar la verdad, para que crean en mí y se conviertan, para que aligeren la carga del pecado, arrepintiéndose y pidiendo perdón. Aprendiendo de mí que soy manso y humilde de corazón, siendo buenos los unos con los otros, cumpliendo mis mandamientos, llevando a mí a las almas necesitadas, para que les dé mi paz, para que crean en mí, para que les conceda en este mundo la gloria de mi cielo y en el otro la vida eterna de mi resurrección. Madre nuestra, nosotros también debemos aprender de ti, eres el modelo perfecto, la inmaculada, no hay en ti mancha. Tú aprendiste directamente por las lecciones que te daba el Espíritu Santo, también a través de todas tus experiencias de la vida de Jesús, escuchabas y ponías en práctica todo con la mayor perfección, y guardabas todo en tu corazón, para luego enseñarnos a nosotros, tú eres una madre buena y abres tus brazos para recibirnos cuando estamos cansados y agobiados por la carga. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijo mío sacerdote, te daré este tesoro, mi bondad, bondad para hacer el bien también a los que hacen mal, bondad para transformar el mal en bien, bondad para comprender a los demás, bondad para ayudar a los necesitados, bondad para entregarte por completo a los demás, bondad para recibir la carga de los demás y hacer su carga ligera, bondad para construir las obras de Dios con amabilidad, generosidad y firmeza, bondad para comprender que solo Dios es bueno. Puedes vivir desde ahora inmerso en la eternidad de Dios, de su bondad, viviendo en santidad, perfeccionando tus virtudes, cumpliendo lo que mi Hijo te manda para hacer su voluntad, pero hay que esforzarse, hay que luchar, la batalla es todos los días, no hay tregua ni descanso, pero el yugo de mi Hijo es ligero y suave. Entrégale tus trabajos, tus desvelos, tus molestias, tu debilidad, tu flaqueza, tu miseria, tu sueño, tu cansancio y toda tu voluntad. Deja que Él se ocupe de ti y de tus cosas, mientras tú te ocupas de Él y de sus cosas. Hijo mío, una gran misión te ha encomendado tu Señor y serás fuerte en la medida que sea débil y lo reconozcas porque en Cristo está tu fortaleza, pero no por eso, deje de luchar, debe luchar todos los días sabiendo que cuentas con la ayuda de Jesús y cuando eres débil eres fuerte. Que no pase un día sin haber luchado, sin haberte esforzado por cumplir su voluntad, porque Hijo, el tiempo de los hombres es ilimitado. Orden, prioridad, primero lo necesario, después lo importante, lucha, lucha para conocer cuál es tu debilidad y pídele a Jesús que te ayude porque ese es tu mayor obstáculo para alcanzar la santidad. Una gran carga hay sobre tus hombros y una gran responsabilidad, pero recuerda que es una carga ligera porque no es tuya, es de aquel que la lleva, mi Hijo Jesucristo, y tú tan solo eres como el Sirineo, entonces alégrate porque ese cansancio de tu cuerpo alivia las heridas del sagrado corazón de Jesús y repara el mío, que esa sea tu motivación, tu seguridad, tu disposición a tu entrega. Yo te abrazo y te hago descansar con el yugo de Cristo, con la ternura de mis brazos y el amor de mi corazón de madre. Para examinar la conciencia, el yugo de la palabra de Cristo. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Eso dice Jesús y te lo dice a ti, sacerdote, porque tú no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus flaquezas porque él ha sido probado en todo como tú, excepto en el pecado. Acércate, sacerdote, a tu Señor y alcanzará su misericordia y la gracia de su auxilio. Acércate con confianza y pídele que aligere tu carga. Sométete bajo su yugo y ofrécele tu espalda para llevar su carga, porque su yugo es suave y su carga ligera. Reconoce tu debilidad, tu flaqueza, tu indignidad y tu miseria y acude a tu Señor frente al Sagrario, dispuesto a ir a su encuentro en una profunda oración, remando mar adentro, abriéndole las puertas de par en par, escuchando su palabra para que penetre hasta lo más profundo de tu corazón. No tengas miedo, sacerdote, de exponerle tu interior a tu Señor, porque él es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que lo ve todo y lo conoce lo más íntimo que hay en tu esencia, que es tu conciencia. Y tú, sacerdote, examinas tu conciencia, cada cuánto examinas lo que hay en tu interior, reconoces en cada acto tu rectitud de intención, unes tu voluntad a la voluntad de Dios y lo obedeces, acudes al sacramento de la reconciliación para entregarle la carga de tus culpas a tu Señor o pretendes poder seguir caminando con esa vieja carga que te aplasta por tu soberbia, que te quita la fuerza, porque te aleja del trono de la gracia. Tu Señor es bondadoso y misericordioso, Él es la verdad y Él te ha dado la libertad de una conciencia moral que, asistida y alimentada por el Espíritu Santo, te da la gracia de discernir cada circunstancia para elegir el bien y rechazar el mal, para darte cuenta cuando no has hecho el bien y has hecho el mal, para que te arrepientas y regreses con el corazón contrito, humillado al que es único, bueno y a su amistad. Tu Señor te ha dicho que seas astuto como la serpiente y sencillo como la paloma, porque Él te ha enviado como cordero en medio de lobos, pero también te dice que no te preocupes de cómo o qué vas a hablar, porque lo que tengas que hablar se te comunicará, porque no serás tú quien hable, sino el Espíritu de tu Padre que hablará en ti. Tu Señor te ha dicho que no está el discípulo por encima de su Maestro, Entonces, ¿de qué te preocupas, sacerdote? Vive de acuerdo al Espíritu de Cristo y lleva su carga como el borrico sobre su espalda, sometido al yugo de su palabra, cumpliendo sus mandamientos, llevando con alegría al Rey victorioso, con su paz a todos los rincones del mundo, alabando con Él a Dios, a Dios Padre, por haber escondido su verdad a los sabios y entendidos y haberla revelado a los sencillos. La verdad es tu descanso, sacerdote, porque la verdad te hará libre. Meditación del Padre Gustavo Elizondo La verdad es tu descanso, sacerdote,